Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que nuestra Madre Santísima lo siga cubriendo con su manto. 6 de febrero 2021. Primera lectura, Hebreos 13, versículos 15 en adelante. Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna, resucitó de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo, nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad y haga en ustedes todo lo que es de su agrado. Por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú estás conmigo. Tu vara y Tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y Tu misericordia me acompañarán, todos los días de mi vida, y viviré en casa del Señor, por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Evangelio, Marcos 6, versículo 30 al 34. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, Vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio, y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días. Aquí estamos nuevamente para alabar a María, para glorificar a María, para exaltar a la Madre de Dios, que siempre nos bendice y está con nosotros. Por eso hoy vamos a ver el amor tan grande que Dios nos tiene en estas preciosas lecturas. La primera lectura, el Salmo, el Evangelio, están hermosísimos. Vamos a ver por qué. En la primera lectura, hermanos, nos dice cómo a Dios le agrada todo esto. Dice así, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendice su nombre. No se olvide nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que le agradan a Dios. A veces, hermanos, pensamos que son otras cosas grandes, que tenemos que hacer grandes cosas para agradar a Dios. Hoy nos dice que con compartir con los demás lo que nosotros tenemos, no importa lo que sea, solamente comparte. Si tienes mucho, hazlo mucho. Si tienes poco, haz poco. Con un vaso de agua, ya estás compartiendo con los demás lo que Dios te ha dado. Y también dice que le alabemos con los labios, que le glorifiquemos. Qué hermoso poder hacerlo, hermanos. La boca Dios nos la dio para alabarle, para glorificarle, para cantarle, para decir grandes cosas de nuestro Señor. Todo esto es maravilloso, es hermoso, todos estos consejos. Por eso, nos pasamos al santo evangelio y vemos a un Dios maravilloso, a un Dios, a un Jesús, que está un poco cansado con sus apóstoles, y les dice, vamos, vamos en la barca y vámonos un poquito lejos de la gente para descansar. dice que ya no podía ni comer ni nada. Pero, ¿qué pasa? La gente se da cuenta de lo que estaban haciendo, del movimiento que se estaba llevando a cabo y se le adelantan. para cuando ellos llegaron, ya había gente a donde ellos iban. Y Jesús se compadece, hermanos. Llega al límite de su amor. Dice que sintió tanta compasión, que vio como, como estaban, como si fueran ovejas, sin pastor. ¿Y quién es nuestro pastor? Es Jesús. Por eso dice que se baja de la barca o se queda y empieza a hablarles, a enseñarles tantas cosas. La gente busca a Jesús. Lo buscaba en ese tiempo y lo busca ahora. Solamente que no saben. ¿En dónde encontrarlo? En ese tiempo, sí sabían porque estaba presente. Ahora, no lo tenemos presente, pero sigue estando vivo, hermanos. Jesucristo nos sigue hablando y sigue teniendo compasión de nosotros porque ve nuestras miserias, ve cómo andamos descarriados como esas ovejas. Por eso dice el salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Hermanos, si tenemos al Señor, si tenemos a Jesús, ¿por qué nos preocupamos? Él no siempre nos va a sacar de, del lugar donde estamos mal. Solamente necesitamos buscarle, seguirle, decirle, te necesito, Señor. Así como estas personas sedientas de Jesús, necesitadas de su misericordia, busquémosle, busquémosle nosotros también. No perdamos en el tiempo, en cosas que no sirven para nada. hagamos lo mejor de nosotros, hermanos, y busquemos a Jesús. Encontrémonos con Él para que en nuestros corazones haya paz, haya amor. No importa lo que esté pasando, no importa si nos estamos enfermando, no importa si morimos, hermanos. Si eso pasa, nos vamos con Él. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Nada. Ánimo, hermanos, bendiciones para todos, y que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, y que este salmo precioso que todos conocemos, nos ayude, y lo recordemos todo el día, y digamos, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si tenemos a su Madre Santísima, mucho mejor. Que Dios nos ayude, nos bendiga, y bendiga al mundo entero. Que así sea. Señor Jesús, Tú eres ese mejor amigo que cuando todos me abandonan, cuando todos me dan la espalda, Tú siempre allí estás. cuando necesito a alguien en quien confiar, alguien que me pueda escuchar, alguien que me dé un consejo a través de Tu Palabra. Allí Tú estás, Señor, en mis momentos difíciles, en mis momentos de prueba, en alegría, en las buenas y en las malas, allí estás Tú, mi mejor amigo. hay alguien que muere por mí, que me quiere así, tal y como soy. me dice que no me preocupe, que todo está bien, que confíe en Él. me dice justamente al oído palabras de amor que enamoran mi corazón. Él siempre toma mi mano, me abraza muy fuerte y siento su calor. Él me hace sentir tan protegido, me siento seguro, a su lado, ya no temo. Mi mejor amigo eres Tú, Jesús, el que siempre me tiende su mano, quien me da todo sin esperar, absolutamente nada cambió. Si estoy triste, Tú me abrazas y de nuevo soy feliz. Nada me importa si estás conmigo, verdaderamente eres Tú, mi mejor amigo. Señor, cuando quiero llorar, ahí estás Tú para limpiar mis lágrimas. Cuando me siento solo, ahí estás Tú para darme Tu compañía. Cuando me siento triste, ahí estás Tú para darme Tu abrazo y Tu consuelo. En Ti confío, amigo mío, pues en Tu escritura Tú nos has llamado amigos, nos has dicho que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Siento Su paz, siento Su amor, todo Su poder inunda inunda mi ser. Me dice aquí, aquí estaré y aunque Tú llores tus lágrimas secaré. No tengas miedo, vuela conmigo, abre tus alas, siente mi abrigo. Si quieres llorar, lloraré contigo, abre tus labios, arrepiéntete, arrepiéntete, Mi mejor amigo eres Tú, Jesús, el que siempre me tiende su mano, quien me da todo sin esperar, absolutamente nada cambió. Si estoy triste, Tú me abrazas y de nuevo soy feliz. Nada me importa si estás conmigo, verdaderamente eres Tú, mi mejor amigo. Verdaderamente eres Tú, mi mejor amigo. Tú eres mi mejor amigo, Señor, te amo, te adoro y te glorifico. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús, Dios te bendiga, hermano, hermana, y que el Señor te siga llenando de su paz, de su alegría, de su ternura, de su belleza y de su misericordia. Amén.